Hola que tal amigos de Ensebar, mi nombre es Josué, soy docente, les voy a enseñar el día de hoy a preparar una estrella fugaz que necesitamos para esto, lo que es licor de café, crema de whisky y algún licor que tenga gran porcentaje en alcohol para poder flamear como puede ser el controi o triple seco o zambuca o anís entonces bueno, vamos a empezar, que es lo primero que vamos a hacer, vamos a utilizar lo que es licor de café y en lo que es nuestro caballito vamos a poner lo que es la mitad, este caballito es de dos onzas, entonces es una onza de licor de café y vamos a tomar lo que es nuestra crema de whisky, vamos a servirla muy lentamente, para que? para que no se mezclen cuando nosotros le estemos sirviendo así, que es lo que va a pasar como tiene densidades diferentes, lo que es la crema de whisky va a quedar en la parte de arriba prácticamente esto sería todo para poder tener lo que es nuestro shot, que es un shot que se puede utilizar en cumpleaños, en fiestas, en muchas ocasiones ahora, que sigue, sigue el flamearlo, vamos a necesitar lo que es zambuca, en este caso es lo que vamos a utilizar y vamos a ocupar solamente una onza, esto porque? porque como el licor es muy flamable, tiene 38% de alcohol entonces lo que pasa es que va a prender muy rápido que es lo que voy a hacer? prácticamente yo le entrego al cliente lo que es la charola o lo que es el trago y vierto lo que es el zambuca esto es para darle una pequeña presentación, también vamos a necesitar lo que es canela para que? para que salgan lo que son chispas y de ahí viene lo que es el nombre de estrella fugaz entonces bueno, que es lo que sigue? se lo presentamos así al cliente le decimos, hay que tener mucho cuidado con esto, por qué? porque como vamos a hacer fuego, puede que lleguen a pasar accidentes entonces es necesario comentarle al cliente, bueno, que tome distancia que solamente se lo tome hasta que nosotros le digamos, para evitar accidentes ahora, por favor mi asistente, si le gusta apagar la luz que es lo que sigue? voy a tomar lo que es mi encendedor no tengo ninguno especial, por qué? porque es lo que vamos a utilizar en un bar regularmente y solamente voy a prender como tiene mucho contenido alcohólico, prende automáticamente no es necesario utilizar alguna otra cosa voy a tomar lo que es la canela y le voy a dar lo que es el popote al cliente cuando yo le entrego lo que es el popote, empiezo a vertir lo que es la canela, para qué? para que saque chispas y al momento que yo quiera que el cliente ya se lo tome, nada más soplo con eso se apaga el fuego aparte de que la canela nos ayude un poco para qué? para que no se leve tanto solamente saca las chispas pero también va haciendo que el fuego se empiece a extinguir entonces el cliente en este momento ya se puede tomar lo que es el shot ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!